Me da gusto saludarles una vez más y en estos tiempos donde estamos celebrando estas fiestas navideñas me he detenido en una escritura que ha abierto el Espíritu Santo más entendimiento en mi corazón. En el capítulo 9 del libro de Isaías leemos una profecía mesiánica. De hecho hay varios versículos que contienen unas piezas poderosísimas que nos dan bastante luz en cuanto a lo que habría de suceder en ese tiempo. Para el tiempo de Isaías él vivió 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Esos profetas de aquel entonces recibían la revelación del Espíritu Santo y escribían lo que el Espíritu les dictaba y todo lo que ellos apuntaban apuntaba en una dirección a donde Dios quería enterar al pueblo aquellas cosas que habían de venir. Estos escritos llenaron al pueblo de Israel de una esperanza. Cuando vino Jesús muchos judíos detectaron estas escrituras, las entendieron, pero hubo muchos más que resistieron y no pensaron que ese que había nacido en Belén podría ser el Mesías anunciado en Isaías capítulo 9. Aquí en Isaías capítulo 9 versículo 1 dice no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Yo creo que está hablando también para nosotros que no habrá siempre oscuridad. Vivimos en un tiempo donde sí efectivamente hay un tiempo de oscuridad. No vemos claramente. Cuando hay oscuridad no ves claramente. Cuando hay oscuridad no logras percibir aquellas cosas que están más adelante. Esa oscuridad te hace detenerte, te hace irte mucho más despacio, casi te puede paralizar. Y esta oscuridad es la que ha venido a reinar, a imperar en el mundo. Es una oscuridad que abarca todos los niveles, desde los gobiernos religiosos, espirituales, todo este tipo de situaciones empresariales, las artes, los deportes, todas las tinierdas se han dejado venir como un manto que ha cegado el entendimiento de muchísima gente. Y entonces ese tiempo de oscuridad dice aquí que estaba produciendo angustia. La tierra está en angustia. Si hay alguna de las cosas que más estamos atendiendo hoy en día es la angustia, la ansiedad que vive mucha gente. No saben cómo desahogarse, no saben cómo sacar adelante sus penas, sus tristezas, sus mortificaciones, sus temores. Esa es la producción, el fruto de la oscuridad. Produce angustia en la gente. Más adelante, dice aquí en el versículo 2, la promesa dice ahí, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, esto nos lleva a Lucas capítulo 2. Cuando el Mesías nace, una doncella, una virgen llamada María, recibió de parte de un ángel el mensaje de que Dios se había complacido con ella y que la había escogido para que ella fuera por la cual vendría el Mesías sin contacto sexual, que iba a ser solamente el Espíritu Santo que la cubriría y que habría el milagro de una concepción virginal. Y ese fue el milagro que sucedió. Vino Dios hecho hombre, fue concebido en el vientre de una doncella llamada María y viene después y nace ese bebé en Belén. Cuando nace ese bebé, lo envuelven en pañales. Qué símbolo tan increíble. Ahí te das cuenta la humanidad de nuestro Señor, que se hizo 100% hombre, como tú y como yo. Y también dice ahí que lo pusieron en un pesebre. No habiendo lugar dónde hospedarlo, se tuvieron que quedar afuera en un establo. En ese pesebre nos habla también algo profundamente de la humildad del nacimiento de nuestro Dios, siendo el creador del oro y de la plata y de los gusanos de seda y que todo lo que podría él haber escogido lo menospreció, no lo tuvo en cuenta, no le dio la importancia, sino tomó una posición mucho más humilde que cualquier ser humano podría haber tomado. Ese es el Mesías. Y el pueblo que andaba en ese valle de sombras, oprimido con angustia, de repente vio una gran luz. Empezó con los pastores, ahí en Lucas capítulo 2. Los pastores vieron una gloriosa luz que llenó toda la tierra ahí en ese tiempo. Los ángeles empezaron a cantar alabanzas y empieza a ver un movimiento angelical celebrando aquel nacimiento, celebrando aquella decisión divina de parte del padre de mandar a su hijo aquí a la tierra. Y aquí nace Jesús entre los hombres. Esta es la promesa. Para un pueblo que andaba en valle de sombras, las tinieblas disiparon por la luz gloriosa que apareció. Más adelante, dice aquí en el versículo 4, hablando de ese plan mesiánico del rescate. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el seto de su opresor como en el día de Madian. Así es que viene Jesús, el Mesías, y rompe, dice aquí, quebró el pesado yugo. Un yugo de esclavitud al pecado, un yugo de esclavitud al miedo, un yugo de esclavitud a la angustia. Lo rompió. A eso vino. Vino a romperlo. Sí, dice aquí la escritura. Y dice que el seto de su opresor se lo quebró. Ya no podía gobernar. Usualmente cuando peleaban los reyes, cuando conquistaba un rey a otro rey, le quitaba su seto y se lo tenía. Ahora él tenía el seto en el símbolo de su poderío, de su autoridad. Pues ahora viene Jesús y le arrebata el seto al diablo y nos da a nosotros completa libertad. Y dice aquí, como en los días de Madian, como en el tiempo de Madian. Cuando hablamos de esto, tú puedes ir a Hechos capítulo 6 y te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel, por haber pecado, Dios los entregó a siete años de opresión por los madianitas. Venían y se comían toda la cosecha. Venían y deshacían todo lo que ellos habían construido. Venían y los oprimían al punto donde tenían que esconderse en cavernas. Y ahí vivían atemorizados. En esas cavernas vivía el pueblo de Israel. Bueno, después viene Dios y habla con Gedeón y le dice que él va a liberar ahí al pueblo de Israel y le rompió el poder a Madian. Lo destruyó. Uno lee el capítulo 6 y el capítulo 7 de jueces y es una historia fascinante, increíble, de la manera en que se rompió el setro de Madian y se le dio la libertad al pueblo de Israel. Este es por algo vino Jesús a hacer exactamente eso, a romper el poderío, quitarle el setro a Satanás y darnos a nosotros una victoria, invitarnos a salir de nuestras cuevas y ahora vivir en plena libertad y gozarnos en la presencia. Este es el mensaje que se necesita predicar en estos días en el nombre de Jesús. Versículo 6. Ahora sí nos vamos a detener un poquito en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, porque aquí es donde descansa el mensaje que quiero compartirles. Es un mensaje lleno de esperanza, que es un mensaje que va a producir fe en tu vida, te va a levantar la fe. Si tú le crees a lo que estamos leyendo, nótalo, son 700 años antes de Cristo y este mensaje se cumplió el día en que nació Jesús. A partir de su nacimiento, de su muerte y su resurrección, este versículo está vigente a tu favor y a mi favor. Los tenemos que tomar de estas de estas promesas que tienen aquí. En este solo capítulo, en este solo versículo, perdón, dice aquí que tenemos ahora en él todas estas cosas. Estas son las promesas que vienen y vienen descritas en el puro nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la descripción. Versículo 6 dice aquí, porque un niño nos es nacido. Detenemos un poquito aquí. Un niño, un bebé recién nacido es lo más vulnerable que hay, es lo más indefenso que hay, es lo que hoy en día el hombre está desechando lo más indefenso. Es casi decir, es un aprovechado el que abusa de un débil, de un bebé que no se puede defender. Y está ahora entrando ahí la ciencia y gobiernos y las opiniones de los filósofos y las opiniones de los sociólogos y los psicólogos y todo este tipo de mentalidad apuntando de que es un producto, no tiene sentido, no tiene valor. Después de que nace empieza a tener valor, pero antes no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Pues si eso pensáramos no habría ningún ser humano en la tierra si nos hubieran abortado a todos porque no teníamos ningún valor antes de nacer. Y sin embargo, gracias a ese proceso, somos lo que somos y estamos donde estamos. Así es que un niño nos es nacido. Nos habla de la encarnación de Cristo por el Espíritu Santo en una mujer llamada María. Y nos habla también de la forma de la de la condición indefensa de la criatura. Un niño nos es nacido. Y luego dice la siguiente cosa, hijo nos es dado. Cuando dice hijo nos es dado, nos habla de lo que dice Juan 3, 16. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, dio su hijo unigénito. Esa palabra dio. Aquí dice un hijo nos es dado, nos es dado, nos ha sido entregado. Noten lo que está diciendo. Y esto coincide siglos después con lo que escribe el apóstol Juan. Ahí en el capítulo 3, versículo 16 del evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su hijo unigénito. Nos dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa. Esta es la provisión de Dios. Un hijo nos es dado. Tómalo en cuenta. Acuérdate de esto. Este es el proyecto que Dios tenía desde el principio. Sacarte de un valle de sombras. Sacarte del medio de las tinieblas. Romper tu yugo de angustia y de ansiedad. Empieza a reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Un hijo nos ha sido dado. Dios se hizo hombre. El padre entrega a su hijo para que tú tengas vida y vida abundante. Esta es la provisión de Dios. Un hijo nos es dado. Y luego dice otra cosa. Dice el principado sobre su hombro. El principado está sobre su hombro. Es decir, el liderazgo está sobre su hombro. La palabra hombro también del hebreo significa sobre su cuello. Sobre el cuello estaba, según algunos historiadores, cargando el madero que usaron para clavarle las manos y luego lo elevaron en un poste donde ahí se formó la cruz. Y ahí fue donde Cristo fue crucificado. Sobre su cuello, dice ahí, fue puesto su principado. Sobre su cuello fue puesto su principado. Donde se le dio el nombre por encima de todo nombre fue ahí. Cuando se humilló a sí mismo, según Filipenses 2. Cuando él tomó nuestro lugar, cuando él absorbió el pecado del mundo, ahí fue donde Cristo ocupó ese principado, ese poderío, esa autoridad. Ahora tú vas a Isaías 22, versículo 22, y dice lo siguiente. Fíjate lo que dice. Dice aquí en Isaías 22, 22. Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Antiguamente las llaves eran grandes, algunas eran de madera y eran, se cargaban en el hombro. Bueno, ahora está diciendo esta llave viene la llave de David, la profecía que se le había dado al linaje de David, que del linaje de David nacería el Mesías y de ahí viene Jesucristo. Pero dice aquí que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Esta llave Dios se la está poniendo ahora a su hijo Jesucristo. Esta llave dice aquí abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Aquí está. Esta es una llave poderosa. Va a abrir la celda donde se encontraba el hombre, donde se encontraba la humanidad en un campo de concentración. Le está dando ahora por medio de la crucifixión de su hijo la llave que va a abrir y nadie puede cerrar. Una vez que tú confiesas a Cristo, tú le perteneces al Señor. Ahí lo dice a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Así es que tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios por haber creído, por haberlo recibido en tu corazón. Esa llave se abrió y tú eres libre. Colosenses me dice a mí en el capítulo 1, versículos del 12, 13 y 14, que fuiste trasladado, fuimos movidos de las tinieblas a la luz. Esa llave es la que te traslada de condiciones de tinieblas y te pasa la luz. Tú ya no tienes por qué vivir en depresión, no tienes por qué vivir en temor, ya no tienes por qué vivir en angustia, ya no tienes por qué vivir en ansiedad, porque ya vino la llave de David, la trae Cristo en su cuello, la tomó en la cruz y con esa llave abre y nadie puede cerrar. Ya nadie te puede volver a encerrar. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Y luego dice y cierra y nadie puede abrir. Ya es ahí, es el plan de Dios de encerrar a sus enemigos, de encerrar a los demonios y nadie los podrá sacar de donde están. Es un calabozo eterno ahí en el infierno, en el nombre de Jesús. Esta es la declaración de lo que dice aquí. Ahora volviendo al capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dice porque el principado ha sido puesto sobre su hombre y luego ahora menciona cinco cosas. Algunos comentaristas dicen que son cuatro, pero yo he detectado cinco. Así es que me van a tener que soportar por lo que yo voy a decirles aquí. Las cinco cosas son estas. Estos son los nombres que describen los atributos del Mesías, los atributos de ese niño que nos es nacido. Niño nos es dado. Ese niño que ha nacido, que estamos celebrando en estos días que se hizo hombre y a los 33, 34 años de edad fue crucificado y tomó tu lugar y tomó mi lugar y fue sepultado después de muerto y al tercer día resucitó. Estamos hablando de alguien que vive, alguien que existe. No lo vemos, pero está real y está en medio de nosotros y está peleando a favor de nosotros. Y estos son los nombres que se le pueden atribuir las funciones, la operación que está a tu favor y a favor mío también. Dice lo siguiente y se llamará su nombre admirable. Admirable quiere decir alguien magnífico, alguien supremo, maravilloso, alguien insuperable, alguien excelente, alguien asombroso. Esto es lo que quiere decir admirable. Esta palabra admirable es algo que tú y yo cuando crucemos el umbral de esta vida y crucemos hacia la eternidad le veremos y estaremos asombrados de la maravilla, de lo asombroso, de lo de lo insuperable, de lo excelente, de lo supremo que es nuestro Dios. Este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es admirable. Nadie se le compara. Nadie puede ocupar su posición. Ha habido usurpadores. Ha habido quienes pretenden subir en esos escalafones. No han podido ni podrán jamás llegar a este admirable del que estamos hablando. Ha habido quienes quieren opacar lo admirable. Tenemos un sablo de tarso que venía en contra de este admirable. Pero el admirable se le presentó camino a Damasco y la luz, la gloriosa luz, lo dejó tan, tan asombrado que lo dejó ciego por tres días. Este es el admirable del que estamos hablando. Este es el admirable. Este es Jesús de Nazaret del que estamos hablando. Segundo nombre que se le adjudica aquí en el versículo seis es consejero. Consejero. Cuando hablamos de consejero, estamos hablando de alguien que te guía. Hoy en día es cuando más necesitamos guianza. Mucha gente no sabe hacia dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe de su izquierda y su derecha, no saben, no saben cuál es la mejor opción. Hay mucha confusión. Muchas personas hablan de las vacunas, no saben cuál tomar. Muchas personas dicen que es esto y es lo otro, que es el fin, que no es el fin. O sea, hay confusión, pero el consejero te va a guiar. Él es el que te va a guiar. Él no tiene ninguna sombra de variación. Él te va a guiar. Él es el que te va a ayudar. El consejero ayuda, te ayuda. ¿Por qué? Porque estás en una incertidumbre, no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir, pero él te ayuda. Y luego viene ese también dentro de lo que es el consejero. Él te consuela. Esa ansiedad, esa angustia, te la quita de encima. Cuando tú estás confundido, produce ansiedad, produce angustia. Pero cuando ya tienes la revelación de la verdad, se te va la angustia. Ya no tienes incertidumbre. Ya estás firme, ya estás seguro, ya sabes a dónde vas. Las cosas que te rodean no te van a intimidar. Nada te va a asustar. No tienes por qué tener miedo porque ya recibiste la revelación de la verdad. El consejero habla la verdad. El consejero es sabio. Este es el sabio sin medida. Es una sabiduría que se le conoce como la omnisapiencia. Sabe todo y sabe la verdad y te la va a decir, te la va a revelar a través de su palabra, a través de la de la de la inspiración del Espíritu Santo. Esa sabiduría te la va a dar a ti y ese es el consejo que te va a liberar de tu ansiedad. Te va a liberar de la confusión. Te va a liberar de no caer en una barranca. Él es el admirable consejero. La tercera cosa se le conoce también como Dios fuerte. Dios fuerte. Esto es un nombre tremendo. Habla de poder. Habla de que es un guerrero. Nuestro Dios no, 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 no está así este debilucho como pensarían algunos. No es un Diosito. Es un Dios fuerte. Es un Dios poderoso. Es un Dios lleno de valentía. Yo podría decir que es un Dios heroico. Es un héroe. Es un valiente que se lanza por ti, que entra como un león a proteger sus cachorros. Esa es la descripción del Dios del que estamos hablando. Ese niño que nos es nacido, hijo nos es dado. Ese es un Dios fuerte. Es el Dios que se hizo hombre y es fuerte. Es poderosísimo. Es vencedor de todas las batallas. En alguna ocasión lo mencioné que en las en el libro de las batallas de Jehová no hay una sola derrota. Es un Dios fuerte y ese Dios fuerte está a tu favor. Ese es el Dios fuerte al que tú puedes acudir. Ese es el Dios fuerte que tú puedes invocar. Ese es el Dios fuerte que te levanta. Ese es el Dios fuerte que te sana. Ese es el Dios fuerte que te provee. Ese es el Dios fuerte. Es un Dios fuerte. Cuando extiende su mano, ¿quién lo podrá impedir? Cuando pelea tu batalla, ¿quién lo podrá resistir? Es un Dios fuerte. Él es jefe. Nada es imposible para él porque él es un Dios fuerte. Es un Dios espíritu que no lo ves, pero está aquí contigo. Es un Dios omnipotente, omnipotente. Tiene una potencia suprema a toda la potencia. Más grande que la potencia del sol. Más grande que el universo mismo, porque él lo creó. Es un Dios fuerte. Y ese Dios es tuyo. Es un Dios fuerte. Este es el Dios al cual tú alabas. Este es el Dios al cual tú exaltas. ¿Sí? Isaías 51, 15, dice, porque tú eres Dios que agita el mar y hace rugir sus olas. Eres Señor, Dios todopoderoso y tu nombre es el Dios de los ejércitos. Esa es la descripción del Dios del que estamos hablando. Este es el Dios del que tú tienes que impregnar tu corazón, tus pensamientos. Tienes que llenar tu corazón y tus pensamientos del Dios todopoderoso del que estamos hablando. La depresión se va. El miedo se va. La angustia se va. La pugna se va. La incertidumbre se va. La culpabilidad se va. Se va todo eso porque tú estás caminando con el Dios fuerte en el nombre de Jesús. Simeón llegó al templo guiado por el espíritu y encontró a José y a María que presentaban al niño en el día de la purificación y él toma al niño y lo levanta y dice, Señor, ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí, venga lo que venga. Ya estoy listo porque ya lo vi. Esto es lo que tú y yo tenemos que tener ahorita. Decir, ya lo vi, ya lo creo, ya lo siento. Venga lo que venga, pase lo que pase. Nada ni nadie me podrá separar del amor de este Dios fuerte en el que yo estoy creyendo, en el que he recibido como mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien. Y luego viene otro nombre. Y este otro nombre es Padre Eterno. Padre Eterno. Jesús enseñó una oración a sus discípulos. Ahí en Mateo capítulo 6 le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando oren, oren así. No hagan vanas repeticiones como los gentiles que creen que porque repiten mucho piensan que los van a escuchar. No. Ustedes ustedes aprendan esta escritura, mediten en esta escritura, desglosen esta escritura, digieran esta escritura y van a ver cómo lo van a van a van a vivir una oración de poder. Este se le conoce como el Padre Nuestro. Bueno, aquí en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice lo siguiente. Él se le conoce como el Padre Eterno. Cuando dices Padre, estás diciendo alguien que te que te dio vida. Cuando dices Padre, es alguien incondicional que siempre está presente contigo. Cuando dices Padre, es alguien que te protege. Cuando dices Padre, es alguien que es tu amigo. Cuando dices Padre, es alguien que te provee. Cuando dices Padre, es alguien que te da seguridad. Cuando dices Padre, es alguien que al cual Tú puedes acudir y tú puedes imitar. Tú puedes así. No sé si han visto los niños que se ponen los zapatos del papá y se ven hasta chistosos porque van caminando con unos zapatotes, pero los niños están ahí caminando, imitando al papá. Por eso es tan importante la figura del padre para los niños, para que los niños tengan una imagen correcta y así familiarizarse con el padre nuestro que está en los cielos. Así es que padre y luego dice eterno y si dice eterno es porque es para siempre. No hay sombra de variación en él. Él es inmutable. Quiere decir que no cambia. Sí, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un padre eterno. Él es constante y él es omnipresente. Está contigo. No importa cuál sea tu condición. Si estás en la victoria, si estás en el éxito, ahí está contigo. Si estás en la derrota o en los momentos más difíciles de la vida, ahí está contigo. Él está contigo. Es un padre eterno. Es un padre incondicional. No dejaré huérfanos, dice ahí. Os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Padre Eterno. Este es el nombre que tiene esta criatura que nació en Belén. Es un padre eterno. Imagínate decirle a esa criatura padre eterno como que rompe los esquemas de los filósofos y de los teólogos y de los logísticos y todos los pensadores y todo el raciocinio humano que se estrella contra este tipo de lenguaje. Estamos hablando del Dios eterno que se hizo hombre. Jesús de Nazaret. Él es el salvador del mundo. Él es el que dijo el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre. Juan capítulo 14, versículo 9, dice el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre. Y ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, dice y nadie va al padre sino por mí. Tiene que ser a través de él. Y luego en Juan 10, 30, dice mi padre y yo somos uno. Así es que estamos viendo este milagro. Tal vez lo recibas y lo asimiles y lo retengas en tu corazón, pero comprenderlo humanamente es algo que escapa nuestra capacidad humana. Lo único que nos toca es creerlo. Él es el padre eterno. Él es el padre eterno. Cree en él y tú vas a ver la gloriosa verdad en tu vida. Luego seguimos leyendo. Ya vimos aquí que él es admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno y por último, príncipe de paz. Príncipe de paz. Decíamos hace rato que cuando decimos príncipe es un liderazgo, es una posición que va al frente, es la cabeza, es el maestro, es el señor, es el líder, el que va al frente cuando decimos príncipe. No, no habla de un de una posición inferior, no. Está hablando de una posición de liderazgo, de maestro, de una cabeza, por decir así, alguien que representa todo y que lo van dirigiendo. Cuando uno lee Apocalipsis, ve ahí que va él vestido de un manto empapado en sangre sobre un corcel blanco y lleva una diadema con ese nombre y en su muslo viene el nombre de rey de reyes y señor de señores. Y detrás de él van todos los ejércitos de ángeles montando corceles blancos vestidos de lino finísimo y blanco. Ese es el ejército. A él se le conoce como el dios de los ejércitos, el dios de los ejércitos. Este es el dios del que estamos hablando y él es el príncipe de paz. Él es el que tiene una supremacía. Él tiene una autoridad. Él es el líder. Él es la cabeza. Él es el que va al frente. Él es la punta de lanza. Él es el que perfora las corazas enemigas. Él es el príncipe de paz. Y cuando decimos paz, lo hemos dicho. Shalom es la palabra en hebreo. Irene es la palabra en griego. Significa esto. Significa esa paz. Significa seguridad. Él es el príncipe de paz. Te está diciendo esta criatura que yo he enviado. Hijo, nos has nacido. Niño, nos has dado para nosotros. Lo tenemos. Ya lo tienes en tu corazón. Lo has recibido. Entonces tienes la provisión de Dios. Tienes la seguridad de Dios. Tienes la felicidad que solamente te la puede dar Él. Es el gozo del Espíritu Santo. Te da el bienestar. Esa palabra shalom o paz significa también, significa bienestar. Un bienestar. Significa salud. Significa prosperidad. Significa descanso. Descanso significa estar completo sin que te falte nada. Es lo que significa príncipe de paz. Ojalá estés asimilando todo esto que estamos hablando ahorita. Que esto se asiente en tu corazón como algo que te está dando a ti una firmeza, una consolidación de tu fe en lo que hemos creído. Que le puedes hablar a la cara a la tempestad de la pandemia, a la tempestad de las adversidades, a la tempestad de las noticias y de todos los rumores que están habiendo. Tú puedes detenerte ahí enfrente y le hablas a este gigante y dices hasta aquí llegaste. No vas a avanzar porque la Escritura lo está diciendo. Niño, nos es nacido. Este niño que nació es el salvador del mundo. Este niño que nació es Dios hecho hombre. Este niño que nació es el hijo que nos ha sido dado por el Padre. De tal manera me amó Dios a mí que me dio a su hijo unigénito para que si yo creía en él no me perdería y no me voy a perder. Sí, sino que tenga vida eterna en el nombre de Jesús. El principado, las llaves las tiene sobre su hombro y él tiene la llave de abrir cualquier cerrojo imposible. Si tú estás atravesando una puerta ahí donde estás empujando y no la puedes abrir, acude al cerrajero celestial, al que tiene la llave y todo lo que abre, nadie lo puede cerrar. Y al que tiene la llave y todo lo que cierra, nadie lo puede abrir. Esto es la verdad. Así es que tú tienes acceso a esta realidad y luego reconoce los nombres. Hay muchos otros nombres, pero aquí los condensó el profeta Isaías 700 años antes de que naciera el Mesías, declarando las características, los atributos de nuestro salvador Jesucristo. Aquí dice, y ya lo volveremos a ver, admirable, que lo puedes admirar a nadie más, puedes admirar más que a él por encima de todos. Tú podrás admirar a ciertas personas, pero nadie va a poder ocupar la admiración, la maravilla, la supremacía de este Mesías del que estamos hablando. Consejero, hay muchas personas y muchas voces, muchos psiquiatras y muchos psicólogos. Está bien, adelante, hay muchos libros, pero te digo una cosa, el mejor consejero de todos se le conoce como a Jesús de Nazaret. Él es el consejero, acude con él. Él es el que tiene toda la sabiduría. Él es el que tiene la verdad. Él es el que tiene la guianza. Él es el que va a liberarte de ansiedades y de angustias y de confusión. Él es el consejero. Y luego también tenemos al que decíamos ahorita al Dios fuerte. Es un Dios fuerte. Es Dios poderoso. Es fuerte. Así es que no importa qué fuerza tengan las tempestades, no importa qué tan grandes sean las olas. Nuestro Dios es más fuerte. Él es el Dios fuerte por encima de toda fuerza, por encima de las tinieblas, por encima de las adversidades, por encima de la muerte. Él es Dios fuerte. Él es Dios fuerte. Y también es Padre eterno. No eres huérfano. Si te sientes abandonado, si se te murió un ser querido, no estás solo. Él está contigo y estará contigo hasta el fin. Él es el que es y Él es el que será. Se le conoce como el Padre eterno. Tú puedes decirle, Abba, Padre, es tu papá. Y tú puedes acudir a Él, te da seguridad, te da provisión, te da cobertura, te da bienestar. Es un Padre eterno. Padre eterno. Y es un príncipe de paz. Es el que tiene sobre sus hombros esa llave, esa llave que abre, que te da el bienestar, que te da tu prosperidad, que te da tu provisión, que te da una seguridad. En medio de tanta adversidad, Salmo 3 dice, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí. Pero tú, Señor, eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres quien levanta mi cabeza. Y no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Es el príncipe de paz. Tú estarás seguro en medio de la batalla. ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cómo se llama tu batalla? ¿Quién la está dirigiendo en tu contra? Identifícalo y recuérdale que tú estás bajo la bendición del príncipe de paz que mora en tu corazón. Concluyo con esto. Versículo 7 dice lo siguiente. Dice esto. Lo dilatado de su imperio, de este niño que nos ha sido dado. Lo dilatado quiere decir la amplitud, la grandeza, lo vasto de este imperio. Y la paz que en este imperio hay, no tendrán límite. No hay límite de lo que hemos dicho. No hay límite. ¿Sí? Sobre el trono de David y sobre su reino. Gloria a Dios. El trono de David, profetizado, que vendría uno del linaje de David, que ocuparía ese trono eterno. Hasta David le decía Señor al Mesías, aún antes de nacer. Qué misterio tan glorioso, David tenía esa revelación. Y dice aquí, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Ese trono ya está dispuesto, ya estaba listo, ya estaba preparado y lo confirmó en juicio. Lo trajo y juzgó en la cruz a sus adversarios y al tercer día resucitó en justicia. Y desde ahora y para siempre, esto es para siempre, ya no hay vuelta para atrás. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios lo dijo, Dios lo cumplió y hoy Dios lo está cumpliendo contigo y conmigo. Así que cobren ánimo con esta palabra que es para este tiempo especial. ¿Por qué nació ese niño? Os ha nacido un niño. Lo dijo el ángel. ¿Por qué nació? ¿Para qué nació? Ya vimos todo el paquete de la misión que es para ti y es para mí. Vamos a orar ahorita. Vamos a invitar al Mesías a entrar a nuestro corazón. Sí, porque aquí me fascina la escritura, la descripción tan detallada. Porque un niño nos es nacido. Deja que Cristo nazca en tu corazón. Mi hijo nos es dado. Ya te lo dio Dios. No lo desprecies. No lo deseches. No dudes. Ya lo tienes. Recibelo. Se te ha dado. Tómalo. Sí. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo está aquí. Vamos a hacer esta oración. Invítalo. De todo tu corazón. Y dile, Señor Jesús, yo abro mi corazón. Gracias por esa llave poderosa que tú abres y nadie puede cerrar. Yo abro mi corazón. Y te pido, Señor Jesús, que tú entres y tú me salves. Que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Te recibo. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste de los muertos. Creo que tú eres el Señor de mi vida. Ven y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe esta bendición sobre tu vida. Recibe estos atributos del Mesías. Que están ahora a disposición de todo aquel que se acerca a él creyéndole. Y entonces él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Que el Señor te bendiga. Que el Señor ponga sobre ti su gloriosa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos más adelante. Que pasen unas felices fiestas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.